Bueno, buenas tardes, ¿con quién estamos por aquí? Bueno, muy buenas tardes, Gabriel Nombre, aquí con Eduardo Iregui, natural de Bogotá, pero que hace 36 años reclamé aquí la herencia que me correspondió en lo que era la antigua hacienda de Guasimal, en tiendas de aquí de Tena, hacia abajo, hasta el río de Bogotá precisamente, porque mi bisabuelo pues fue dueño de la hacienda de Guasimal y yo tuve la fortuna en cierta forma de reclamar la herencia que le había correspondido en la sucesión de esta tierra a mi mamá en el año 77, más o menos desde ese entonces pues he estado acá, como se dice, pues luchando un poco por la subsistencia en cierta forma y mi relación con el medio ambiente, ¿qué te puedo yo decir? Pues considero que es fundamental la relación hombre-tierra y precisamente en los antecedentes del hombre, de la cultura humana se da esa interrelación tan estrecha con la naturaleza a través del desarrollo de la instrumentalidad y de la cultura, ¿no? La cultura es en cierta forma la forma en que se relacionó el hombre con la naturaleza, lo que pasa es que en este capitalismo salvaje al que hemos llegado pues tristemente no se respeta para nada lo que son las relaciones con el medio y nos hemos convertido poco a poco progresivamente pues como en un hijo que prevarica contra su madre tierra, ¿no? Porque la estamos acabando, la estamos aniquilando e indirectamente nos estamos dando nosotros mismos la apuñalada, ¿no? Es irónico. Don Eduardo, ¿y cómo comienza usted su vinculación con el tema del río Bogotá? Bueno, pues realmente pues aquí la relación que yo tengo con el río Bogotá no es muy directa, pero como tantos municipios de la olla baja, pues cuando viene uno hacia acá, pues de pronto pasa uno saliendo de Bogotá y por el puente sobre el río Bogotá y pues yo no me lo encuentro más, pero si fuéramos a la parte inferior de la vereda o por ejemplo si fuéramos a San Antonio o a Mesitas, pues tendríamos que pasar por el río, ver su estado lastimoso en el que se encuentra, ¿no? Donde anteriormente había hasta pesca y la gente podía disfrutar de un paseo de olla, pues hoy tristemente eso es lo que nos está legando la capital en cierta forma y a cambio de eso, ¿qué recibimos nosotros de compensación, no? Absolutamente nada, ¿no? ¿Cuáles quebradas del municipio de Atena llegan al río Bogotá que usted recuerde, a Oítica? No, pues por ejemplo la cuenca hidrográfica de la quebrada onda importante desde el punto de vista hídrico por abastecer la mesa de Ana Poima en la parte alta, un sitio que se llama el tambo, inclusive que ahorita dice esta administración que piensa comprar ahí unos terrenos, pues sería bueno porque como todos los municipios se han adquirido terrenos en zona de recursos hídricos por la ley 99, artículo 111, ¿no? Pero no basta con eso, ¿no? Entonces, pues... ¿Y el municipio de Atena tiene planta de tratamiento de aguas residuales o el alcantarillado? Sí tiene planta, casualmente, Gabriel, yo fui la persona que entabló una acción popular como en el año 2000 porque pues esta finca linda contra el alcantarillado municipal o contra un chorro que se llama precisamente el caño porque ahí iban, como en todos los municipios de Cundinamarca o la mayor parte de ellos, cogen alguna fuente de agua cercana y ahí depositan las aguas negras y como en el año 2000 aproximadamente se produjo un deslizamiento fuerte que afectó la ribera de ese caño y esta finca linda prácticamente aquí desde la zona urbana hasta que ese caño desemboca en la quebrada onda que se decía que es importante por recursos hídricos en la parte alta, allá donde desemboca el caño pues ya la del agua no se ve de buena calidad, pero aquí sí se montó una planta de aguas residuales que como en tantos municipios, bueno fue consecuencia de una acción popular que yo entablé personalmente y pues obviamente el municipio no pudo hacer nada y tuvo que cumplir con la sentencia que salió primero a nivel del tribunal de Cundinamarca y después del consejo de estado y esa sentencia pues le ordenaba que tenía que montar una petal y una alcaldesa compró precisamente los terrenos, se afectó a esta finca de este costado del caño de aguas negras y las fincas del otro lado, el lado oriental este sería el occidental y del otro lado se afectaron tres fincas y una de ellas de un señor Aldana Marco Antonio Aldana, una alcaldesa compró un terreno como en la parte, como en la parte alta de lo que se alcanzó a afectar, entonces un terreno que no dio muchas garantías sin embargo ahí se montó la petal, pero no se está dando el... El beneficio real de la planta... No se está dando el procesamiento que se debería dar a las aguas, no, no sé, a la planta hace poco recibí un informe de la CAR precisamente donde me informa que pues que se va a dar la CAR a iniciar alguna sanción contra el municipio y yo también aproveché en la reunión que tuvimos en La Palmara para decirle a una funcionaria de la Contraloría pues que se radicar como una investigación a aquel municipio porque pues si vienen y montaron la petal pues no le están dando lo del uso debido y no están cumpliendo con las normas de vestimentos. Claro. Ah bueno, Eduardo. Y hablando nuevamente del río Bogotá, de toda la cuenca, de todos los municipios, ¿Usted qué futuro le ve al municipio, perdón, no solamente al municipio sino a todo el proceso del río Bogotá? Hombre, pues es un proyecto en el cual pues se va a hacer una inversión muy grande pero que mientras que no se comprometa el mayor contaminador de esas aguas, que creo que es Bogotá obviamente, pues hacerle el manejo adecuado pues no va a ser fácil lograr recuperar un poco la vida en el río Bogotá, ¿no? ¿Usted cree que el proceso puede ser parecido a lo que le pasó a la petal que usted logró que se le implementaran o si tendremos agua purificada? Pues si de pronto lo de las petal municipales y si en cada sitio desde el nacimiento del río Bogotá, desde el páramo Huachinec o desde Villapinzón, si se implementara en cada parte una pequeña planta que se tratara de procesar las aguas que se vierten, pues de pronto el problema no llegaría que la cuenca baja pues así con las dimensiones que llegan, porque aquí ya llega el agua en el estado más muerto, cero vida pues y así obviamente ahora la planta de allí del salite es que llaman, una de las plantas de Bogotá que es un elefante porque pues es materialmente casi imposible ya manejar esas aguas a ese nivel de contaminación y ese volumen de aguas, ¿no? Entonces... estamos muy cerca, casi tres semanas de... o menos de tres semanas de organizar un foro para candidatos a la Cámara por Bogotá y Cundinamarca. ¿Usted qué le diría a esos candidatos? ¿Qué le reclamaría a ellos si llegan a ser elegidos representantes a la Cámara? No, pues que... francamente que... que hay que tratar de recuperarle la vida al río porque pues aquí no nos está aportando nada, nada es que no sirve ni... ni para regar cultivo, ni para darle beber a un animal porque pues... está contaminada el agua que pudieran sufrir los animales hasta la muerte o nefastas consecuencias pues. ¿Y usted qué diría a los ciudadanos de toda la cuenca del río Bogotá para motivarlos a participar en todo el proceso de... de... de gestión para el mejoramiento del río Bogotá? Pues hombre, pues realmente el... el campesino en general aquí pues... pues... pues piensa un poco folclóricamente de que bueno, de que eso ya está muy difícil de recuperar, aunque yo no... no tengo un contacto muy directo con los que viven en la... en la propia olla del río Bogotá, pero es obvio que esa agua no la pueden utilizar para nada, pues... entonces ellos... ellos saben que... que realmente no van a poder... van a hacer un aporte así concreto, pero sí... dentro del municipio hay algunas personas que... 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 pues... tenemos más eh... más conocimiento, más entendimiento del problema y sabemos que de todas formas hay que participar que... que... que no ha sido fácil, inclusive aquí, con el respeto que merece... mover al alcalde a participar porque en alguna ocasión... dijo escuetamente que... que el problema del río Bogotá aquí en Tenan no... no... no era problema nuestro y... pues un... punto de vista bastante equivocado, ¿no? porque... de todas formas vivimos las consecuencias de que el río pase por acá y... y es un problema que así no lo estemos... nosotros gestando pues... pues sí tenemos que tratar de hacer algo para... para... solucionarlo en alguna medida o... o hacer algo, ¿no? Bueno, ¿y usted qué... qué adicionaría a todo lo que hemos conversado en esta tarde aquí en Tenan? No, pues... como un llamado de alerta, un llamado de atención general al... al hombre, al... al... a la... a la especie humana, al Homo Sapiens Sapiens en el sentido de que... de pronto... si no se replantea un poco el desarrollo hacia el futuro de... viéndolo en cuanto a un cambio de modelo económico, pues que tristemente la problemática ambiental... pues está conduciendo a lo que estamos viviendo hoy día me refiero a los cambios climáticos... a esos... veranos que sentimos incandescentes... abrazadores... que aquí en Tenan a mil... trescientos cincuenta metros... sentimos... un calor como el de Apolo... entonces imagínate... el de Apolo como será... y... y cambios muy bruscos a veces en el... en el clima... ayer ahí hizo un... un calor parecido al de hoy... calores altos para este clima medio... y de pronto un momento para otro... cayó una borrasca... y... eso no se veía antes... entonces eso es como un... como un campanazo de alerta que le está dando la naturaleza al hombre... ya un poco tardíamente se va a poder arreglar esto pero... pero yo veo que... que el problema del río de Bogotá... hay que enmarcarlo dentro del deterioro general de... del planeta... del planeta azul... de nuestro... de nuestro planeta Tierra... que... están cuidados intensivos por... por todos los problemas ambientales que... que los compromisos internacionales no... no han sido capaces de frenar el desarrollo del capitalismo... entonces el hombre... pues... no será tan sabio como dice Homo Sapiens... sino... pues... será un poco... estúpido... depredador porque... puede conducir a que... a que aborte el desarrollo de la naturaleza y de la historia... me mando muchas gracias... con gusto... con usted... Gracias por ver el video.